El recorrido es un modelo que hemos diseñado para poder estar cerca de la gente, para tocarles las puertas de su casa, presentarles las propuestas que tenemos y pedirles su voto y su confianza este 5 de junio por Carlos Solís. ¿Vemos que es un nuevo esquema de tener contacto? Sí, pues buscando estar cerca de la ciudadanía, poder aclarar las propuestas concretas que tenemos y que la gente nos pueda sentir cercanos, que puedan hablar con nosotros, nosotros podernos retroalimentar también de las exigencias que tiene la ciudadanía para un servidor y llevarlo a cabo durante los próximos 45 días. Lo está haciendo también mi esposa y Alan, mi suplente también, por cierto, nosotros buscando abarcar más y poder inclusive visitar en más de una ocasión aquellas colonias o lugares que están muy poblados, que tienen una alta densidad de población para pedir el voto por el PRI. Gracias. 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 Gracias.